¿Qué es el equipo de cirugía de más alta complejidad? Bueno, en el día de hoy hemos tenido la grata sorpresa de recibir un nuevo equipo que va a complementar la paratología del hospital para cirugía de más alta complejidad. En este caso se trata de un equipo para específicamente cirugías artroscópicas, principalmente diseñado para cirugía de rodilla. Era una necesidad desde hace muchísimo tiempo, ya que no hay en toda la zona todos los pacientes con problemas de menisco, de ligamento roto, a nivel articular de rodilla, tienen que ser derivados. Así que esperemos ya en el corto plazo ponerlo en funcionamiento. Y bueno, así que estamos muy contentos de recibirlo al técnico que hace la presentación de la paratología, al señor Intendente que nos ha brindado el apoyo económico como para poder tener presente en este hospital este tipo de aparatos. Creo que va a complementar muy bien al antiguo aparato que recibimos para cirugías endoscópicas tras la parascópica. Y siguiendo la misma tendencia, esto va a ser la parascópica, pero a nivel de rodilla. Así que bueno, las características técnicas pueden quedar a cargo de lo que vos podés decir. No, el equipo sencillo consta de una cámara, una fuente de luz, donde el astrocopista va a ingresar a través del trocar, y bueno, va a poder mirar con la parte de instrumentar. Además, trae un software para poder grabar la cirugía, sacar fotos. Así que bueno, es completito. Tiene una fuente de luz de 300 watts. En cuanto a la edad no puede decir. Así que bueno, todo es autoclavable, pero utilizable, y bueno, eso es sencillo. Bueno, bárbaro. Muy bien. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al señor Intendente, a la Secretaria, a la personal de nuestro hospital, que con esto complementamos un logro y un paso adelante inmens. El paso de esto es muy trascendente. Yo realmente no creí que nunca íbamos a poder tener este tipo de desarrollo. Más teniendo en cuenta que yo me operé hace 20 años en la planta, de las dos rodillas. Y recién empezaba en el funcionamiento este tipo de aparatología. Una de las rodillas me la operé a cielo abierto, que es lo que se hacía, con el inconveniente que hoy ya se sabe que todos los pacientes operados a cielo abierto terminan con artrosis inevitable. Entonces esto evita ese tipo de complicación posterior a la cirugía. Así que bueno, muy contentos. Lo disfrutaremos nosotros, ustedes. A no ser que se quieran poner en las manos. Bueno, dicho sea de paso, tenemos por supuesto el personal sumamente entrenado en este tipo de aparatología. Se ha entrenado casualmente en este tipo de equipo, como para poder brindar una muy buena atención quirúrgica al partido de México. La verdad que feliz, obviamente cada aparatología que se suma al hospital, esto hace que los ciudadanos, tanto de Maipú como de los pueblos vecinos, no tengan que viajar, como decía recién Mario. Esto hace que en definitiva todas las personas se puedan operar y obviamente el postoperatorio lo puedan realizar acá en Maipú. Así que realmente esto fue cuando se compruebe la otra aparatología. Bueno, se vio la necesidad de poder implementar esto porque obviamente, como ya sabemos, ya hay varios vecinos que están esperando que llegue esta aparatología. Va a haber un tiempo para ponerlo todo en condiciones y seguramente aprovechar también para agradecer a Ramón Nogueira, que de alguna manera es el que hizo todo desde la dirección de salud para poder llegar a conseguir los fondos, porque realmente él es el que insistió todo el tiempo en que se pueda comprar esta aparatología. Así que agradecerle a Ramón, obviamente al hospital, porque bueno, por toda la buena predisposición de siempre y bueno, seguir trabajando, que hay que ser un hospital de última tecnología y seguir trabajando por todas esas cosas que ya desde el primer día de mi gestión empezamos a trabajar. Así que agradecerles a todos, agradecer a la empresa por confiar en esta aparatología porque en definitiva nosotros la estamos comprando, pero son ellos los que nos brindan esta aparatología. Y a seguir trabajando en el hospital para mejorar nuestra salud, que es creo que el lema del doctor y obviamente de nosotros. Gracias. Bueno.